Hola, hola, nada, pasando por aquí para informarle que muy pronto Scouting Mode de Maname tiene casting. Sí, muy pronto, así que las chicas que me han estado escribiendo, que están muy entusiasmadas que viene casting, las fechas serán sábado 5 y 6 de noviembre en restaurante Café de París de 9 y media a 4 de la tarde. Así que nada, le hago una invitación a todas las niñas de la zona norte que nuestro casting pues ya muy pronto estará abierto. Será un casting abierto a todos los perfiles. Así que pues nada, chicas, las espero el sábado 5 y domingo 6 de noviembre. Lugar Café de París, restaurante Café de París frente a la Laguna Grigri de horario de 9 y media a 4 de la tarde, chicas. Así que nada, las espero por allí. Estamos buscando nuevos rostros para apoyarla, para proyectarla internacionalmente, para ayudarla a que tenga una carrera muy exitosa y muy top. Y nada, también quería hablarles sobre la vestimenta que hemos publicado en nuestra página. O sea, este tipo de vestimenta para ir a nuestro casting no tienen que hacer un gasto de dinero innecesario. O sea, esto es muy fácil el tipo de vestuario que deben de ir a nuestro casting porque incluso hasta lo tienen en su clóset. Entonces, esta es nuestra vestimenta. Como pueden ver aquí, un jean. Un jean negro con una franela negra, una franela gris con un jean o un jean azul con una franela negra. O sea, colores muy neutros. Incluso puede ser hasta con colores así y un jean si tienen. En nuestro casting no se paga nada. Nuestro casting es gratis y no cobramos ningún costo de nada. Así que nada, chicas. También informar a las niñas que son menores de edad deben de ir con un tutor. Es muy importante. Y ya las chicas que son adultas, pues ya pueden ir solas. Así que nada, le hago una invitación a todas las niñas que han tenido siempre este sueño de ser modelo. que Scouting Mall de Maname, que está en Río San Juan, en el municipio de Río San Juan, pero trabajamos con muchas niñas. Trabajamos con niñas de Nahuatl, de Cabrera, de Puerto Plata, o sea, toda la zona norte. Scouting está aquí para ayudar a esa niña a cumplir sus sueños. Así que le hago un llamado a nuestro casting, que será sábado 5 y domingo 6 de noviembre, horario de 9 y media a 4 de la tarde. Así que nada, chicas, muchos besos y espero ver una gran cantidad de nuevos rostros de chicas que son todas lindas en nuestro casting. Besitos.